¿Cómo es tío? Guaje, guaje, guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting me la suda si me falta Dios Guaje, guaje, guaje Guaje, guaje 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 Guaje